¡Buenos días! ¿Cómo están? Hoy por fin ya estamos a viernes 7 de mayo, ya terminamos la semana, gracias a Dios. Sentía que esta semana se me iba a hacer bien larga, ya quería que llegara al fin de semana, al igual los niños, ya como que ahorita están ya más que cansados, como ya es el final del año escolar, ya empiezan a dar sus últimas, pero les falta solamente dos semanas y ellos están más que contentos de por fin ya terminar este año escolar. Pero como les digo, hoy es viernes y ahorita nos vamos a ir a las tiendas, allá anda mi cuñada, mira Sem, mi suegra, la abuelita. Las tiendas donde vamos a ir hay un parque y pues está bien para que allí los niños anden jugando y también pues para que la abuelita se distraiga, mire algo diferente. Soy en la línea de Chick-fil-A y voy a estar llevando comida de Chick-fil-A para comer allá. Vamos a tener como un día de campo, un picnic, porque creo no hay donde comer allí. Hay un restaurante, pero no estoy segura si les va a gustar o no. Ok, aquí vamos llegando y ya estoy viendo a mi suegra. Ahí están, están en la sombrita. Este es el lugar donde hay los charcos de agua, el splash pad. Pero por acá tengo que buscar un estacionamiento. Aquí luego voy a encontrar un estacionamiento. Ay, lo bueno porque se mira que si no iba a batallar me iba a tener que estacionar bien lejos. Ay, mira que bonito. También tienen aquí sillitas para comer. ¿Ready Josuecito? Ya venimos a este lugar de uñas. Y aquí está mi cuñada. Se va a hacer el pedicure y también se va a poner uñas. Y pues yo me animé también con las uñas. Estamos esperando porque están todas las sillas llenas. Pero yo creo que ya mero me toca a mí. Yo creo que me van a sentar allá, ¿verdad? Porque acá no. La cuñera es que acaba de ver. Y aquí ya estamos acabando con las uñas. Ya nomás se me seca y ahora sí ya acabamos. Esto fue un color rosito. Ahorita les enseño. Y así es como quedaron mis uñas. Pero es primera vez que las agarro así de verdad. Mi suegra se quedó cuidando a los niños. Ahí está la abuelita. Pero luego dice a mi suegra si quiere que la lleve para la casa. Porque mi cuñada todavía se va a tardar el tiempo. ¡Chachis! ¡Hola papi! Y miren aquí está el abuelito. Se ensució de nieve. Eso quiere decir que disfrutó su nieve. ¿Está lista para irnos? ¿Listo? Sí, todavía le van a hacer las uñas. ¿Quiere que la deje en su casa? ¿Ya se quiere ir? ¿Ya nos vamos? ¿Está cansada? Sí, pues. Ya vámonos para la casa. Mi suegra decidió que mejor va a esperar a mi cuñada. A ella le falta como unos 30, 40 minutos. Y yo me las quería llevar porque yo creo que la abuelita está cansada. Pero dice la abuelita que no. Que quizá va a esperar. Estoy... Ahorita, miren. Ahorita ya van. La va a llevar al baño para yo cuidar a Andy. Porque también está Andy. ¿Qué papi? Yo creo que ese Kiel ya también está desesperado. No, yo estoy caliente. ¿Estás caliente? Sí. Ok, vámonos. Ve, tira eso a la basura, por favor. Para irnos. Le voy a enseñar a Josué mis uñas. No, mires todavía. Espérate. ¿Estás listo? A ver. ¡Dale! Nunca te habías hecho las uñas, ¿sí? ¿Así de qué? ¿De largas o de color? De este estilo, sí. No, pues. Se llama coffin. ¿Coffin? ¿Por qué? Porque están así y luego cortados de enfrente. Como caja de muerto. Coffin, así se llaman. Coffins. Ah, ok. Ya le miré la figura. ¿Qué te parecen? ¿A ti te gusta que me ponga uñas, pero...? Están bonitas, pero... Ah, las que me gustan más a mí son las... Las de blanco. Ajá, las que tienen la franjita blanca, no me sé. Oh, French tip. Ajá. ¿A ti te gustan? Ajá. Y era otro color que quería, pero la señora no me pudo ayudar, así que escogí este. Casi se parecen cuando tú te las haces. No, a mí no me crecen así. No, cuando tú te pones... ¿O cuando yo me las pinto? Cuando tú te las pones, te has puesto unas así. Oh, de las que venden en la tienda. Bueno, pues ya para que se me quite, ¿verdad? Las que me dicen from the bottle, they're sideways. No, y ella las voltea y las mira así, pero dice Chemi que la de ella también está una para allá, otra para acá. Pero pues ya ni modo. Muy buenos días. Hoy estamos a sábado. A ver, déjenme cierro esto aquí. Hazte para acá, papi. Tú te vas a quedar. Ahorita vengo. Hazte para allá con mami. Bye. Bueno, pues hoy estamos a sábado. El día, déjenme me aseguro, 8 de mayo. Y bueno, pues el día de hoy yo voy a estar yendo a comprar algo para mi mamá, para mi abuelita y para mi esposa. Y a ver si le agarro también algo para mi hermana. No sé, a ver, a ver qué encuentro. Me voy a estar yendo a la tienda. Me voy a ir en mi carrito azul. El día de mañana es el día de las madres. Vamos a ver qué les encontramos. Voy a ver qué les encuentro para regalarles el día de mañana. A ver cómo están las tiendas, porque a lo que sé que están muy llenas, pero vamos a ver. Vamos carrito, vamos. Este carro no prende al primer y a vaso, porque el gas que tiene es diferente tipo de gas, pero casi siempre a la segunda es cuando sí, sí prende. Pasé aquí donde lavan los carros, bueno, la máquina la que me lo va a lavar, miren, aquí está esa camioneta ahorita y acabando yo sigo. Y bueno, pues quería platicarles y preguntarles que me den su sugerencia. Yo sé que para cuando ustedes miren este video, ya pasó el día de las madres, pero como quiera, me sirve para la siguiente vez, que para el siguiente año. A ustedes de mamás, ¿qué es lo que les gusta recibir de sus hijos? Déjenlo aquí en los comentarios y yo lo voy a estar leyendo, así para ya poder saber qué es algo que les gusta a las mamás que sus hijos le den. Voy a estar yendo ahí a la tienda, los voy a llevar conmigo, a ver qué les puedo enseñar ahí, qué cosas ustedes miran que les gustó, que tal vez para la siguiente vez pueda agarrar. Aquí es la máquina donde uno paga para lavar el carro, pones tu tarjeta, escoges qué tipo de lavado quieres y ya luego, ya que se mueva la camioneta, sigue uno. Es bien sencillo. No sé si notaron, pero me hizo un diferente corte de pelo, a mi esposa no le gusta muy bien, dice que no le gusta este tipo de corte de pelo, cómo se me mira. Ahorita tengo todo lo que es la parte de acá, atrás bien blanca, miren, como traía mucho pelo, no me pegaba mucho el sol, así que está blanquísimo. Ya llegué aquí a la tienda, a ver, vamos a ver qué podemos encontrar acá. Esa es la tienda que voy a estar yendo, esa es la que está ahí, vamos a ver qué encontramos. Miren qué lleno está aquí, estaba caminando la línea pero estaba llenísimo y cuando yo lo voy a estar aquí, vamos a ver qué pasa. Así que ahorita vamos a ver qué es el que da Rufo, que este es diferente. Este es la bracelet que le estoy comprando para Lupe. Aquí ya hice la compra, aquí ya nos vamos. Estuve aquí con unas dos horas, yo creo, por ahí lo macho. Al principio sí estaba lleno, pero ya comenzó a pasarse la línea y ahora sí ya vamos. Hoy estamos a sábado y saben, Josué no ha visto a su abuelita desde el domingo pasado, entonces ahorita vamos a ir para la casa de mis suegros a visitarla y le llevo unas cositas que le compré ayer, después de hacerme mis uñas, llegué a la casa, hice cena y después me fui a la tienda de Ross. Discúlpenme que no los llevé, yo sé que ustedes sí querían que los llevara, pero saben lo bueno que no, porque había mucha gente. Encontré dos vestidos, espero que uno de esos sí me quede bonito y le compré dos vestidos a la abuelita. Yo ya iba también con el propósito, dije, le quiero comprar un vestido solamente que no había muchos como para ella. Están bonitos, a mí me gustaron, la verdad es que sí. Y también llevo unas cositas para pintarle sus uñas, porque saben, ella trae sus uñas bien bonitas, bien largas, bien bonitas, bien saludables, solamente que ayer que me enseñaba sus uñas, le vi que ella las trae despintadas. Primero le voy a preguntar a ver si ella quiere, se las voy a limar, se las voy a pintar para que las traiga bien bonitas el día de mañana que vamos a estar celebrando el Día de las Madres aquí en Estados Unidos y ya el lunes igual vamos a estar celebrando el Día de las Madres, pero las mamás mexicanas. Y muchas de ustedes me dijeron que en Argentina el Día de las Madres es un octubre y saben, yo no sabía eso y les pregunté que qué día. Yo quiero saber qué día es el que celebran ustedes. Aquí en Estados Unidos es el segundo domingo del mes de mayo y pues en México es el 10 de mayo. Josué se bajó aquí a una tienda, lo vamos a esperar, por eso es que los niños no están en cintos, pero aquí va Josuécito, Ezequiel en su asiento y Eli. Oh, how are you doing, girl? ¿Ya te vas? ¿A dónde vas? ¿A la party? ¿A la party? Ahí está la party. Ahí está la party, mamá. Ay, tesoro. Vamos a la fiesta. Vamos a la fiesta. ¿Te gusta la fiesta? Hey mamá, no muevas mucho el volante despacito porque se mueven las llantas. ¿Estás listo? Oh no. ¿Tienes dos fotos, Josué? Vamos a ver. ¿Qué traes allí? Un regalo para ti. Oh, ese está bien bonito, mira. Se lo arreglaron bonito. Este es para ti y la compré a una a mi hermana también. Oh. ¿Pero el mío es para hoy o para mañana? Como tú quieras, como quieras. Está bien bonito la combinación de colores que tiene. Josué dice que siquiera lo puedo abrir ahorita porque él es bien impaciente, pero le digo que no, que mejor hasta mañana. Es mi regalo del Día de las Madres, ¿verdad, Josué? Ajá. Mañana, mañana lo abro y ahí les enseño para ver qué fue lo que Josué escogió. ¿Y este es de tu sister? Ajá. Y este es de mi cuñada. ¿Y qué fue lo que te dijo la señora? Pues le dije que andaba buscando algo que fuera como para una hermana. Ajá. Y le dije, bueno, ella ya es mamá y todo. Y dice, ah, ok, dice, a ver, vente, vamos, vamos a ver. Y ya me llevó, era una señora ya grande, ¿verdad? Ajá. Y me dice, mira, este que está aquí está bien bonito. ¿Y sabes cuál es? Ah. El que le escogí a mi abuelita. Ay, abuelita. ¿Sabes qué significa? Te dije que tiene significado. ¿Sabes qué significa? ¿Abrazando a la mamá? La mamá y el niño. Oh, sí. Por eso yo te dije, tiene forma de J. Ajá. De un H así, ¿verdad? Más o menos, pero es el corazón de la mamá y el corazón del bebé. Ahí le dije, y le dije, no, pues ayer se lo escogí a mi abuelita. Y le agarré el que es un corazón con otro corazón. ¿Lo puedo abrir? ¿Ah? ¿Lo puedo abrir en el Chemi? Si quieres. Ok. ¿Cuál es? ¿Cuál me dijiste? Aquí dice Chemi, dice Chemi. Ay. Chemi. Entonces el otro. Este es el otro. La señora me lo hizo rap. Oh, sí. Dijo que el morado estaba por afuera en uno y el otro es anaranjado por el revés. Oh, sí, sí. ¿Sabes qué? Estos vienen mejor. Fue una señora, no fue la misma, ¿verdad? No, no. Estos tienen mejor presentación. Están más bonitos que los otros que le compró a su mamá y su abuelita. Así que voy a abrir el de mi cuñada para ver qué fue lo... Uh, y este trae cartita. Oh, bueno, sino que es un gift receipt. Ok, si lo quiere cambiar no le queda. Dice que los que compré también se pueden. También tienen. Este es para que ella lo traiga. Oh, que está bien. El otro pues lo traigo ya. Entonces traen una tarjetita. Esta es por si no le queda o lo quiere cambiar. Nomás puede traer la tarjeta y ya se lo cambia. No necesita que venga Cosué ni nada. Como que tenga el recibo. Cosué está me está dando el permiso de ver el regalo que le compró a su hermana. Como quiera pues ya va a ser el día de mañana que se lo va a dar. Así que viene en la cajita, muy bonito. Y luego viene en una bolsita. Esto también es como un papelito. Yo creo como es que se tiene que cuidar las jewelry. Las alhajas. Las alhajas. Vamos a ver. Oh, hay que tener cuidado. Este voy a caer. Mande. ¿Este qué talla es? Lo agarré seis también. Ella tiene sus dedos delgaditos. Sí. Este es un anillo con un corazoncito. Pero, ¿cuál es significado? Ah, ese sí no le... No sabes. No le puedo. ¿O no? Está bonito. Se lo va a ver bonito porque ella tiene las manos, los dedos bien bonitos. Mi hermana Micaela dice que mi hermana Chemi tiene manos de modelo. Que ella puede modelar sus manos porque tiene sus dedos... Los tiene largos y bien... Bien bonitos. Bien delgaditos. Así que esto se lo va a ver bonito. Bien, bien bonitos. Tiene sus manos ahí. Y no se va a esperar este regalo de ti, ¿verdad ella? No. Así que le va a caer... Ese anillo se la va a ver bien bonito. Sí, se la va a ver bonito. Está bien bonita las alhajas de ahí de esta tienda que se llama James Avery. Yo nunca he comprado ahí, pero sí he visto que gente compre y bien bonitas las alhajas de allí. Es plata, ¿verdad? Sí. Ajá, plata. Pero también tienen algún tipo de oro. ¿Se trae a los dos los grandes que los traen? Creo que sí, pero mira, no, no, no. Yo tengo los deditos. Mira. A ver si le queda. Pues si no que lo reje. No, pero le queda en este también. Sí, también los usan en este dedo y en este chiquito creo que también. Así que vamos a ver. Está muy bonito, Josh. Este es muy buen choice. Muy buen choice. Esto es muy bien. Mami, mira el ring para tu tía Chemi. ¿Te lo mira? Sí. El de corazón. ¿Es de colección de mamás o no más? No. No saben. Ahí estaban, no sabían. Venimos llegando aquí a la casa de mis suegros y miren con qué nos encontramos. Ya sus palmas las cortó. Están ya secas. Ya fue lo último que dieron. Esas chiquitas que están allá, si no me equivoco, las compró en Florida. Pero estas que están aquí, tiene una, tiene dos, allá está la segunda y otra tres ahí en medio. Y saben, esas palmas, cuando nos casamos, aquí enfrente tuvimos nuestra recepción y estas palmas en las fotos se miran bien bonitas, bien bonitas, bien verdes. Pero pues ahora ya, con esta alada que hubo en febrero, completamente secó todas las palmas, de todo aquí. Todo aquí alrededor de Dallas están todas las palmas secas. ¿Qué pasó, papi? Oh, mira sus palmitas. Oh, mira las palmitas. ¿Las qué? Mira, mami, mira estas. Oh, me piqué. Ah, también picosas. Esta, mira, parece una piña. ¿Verdad? Sí. Acá está la otra, están bien altas, miren. Aquí me acuerdo que tenemos una foto, Josué y yo, bien bonita, que se miraba la palma ahí atrás. Aquí fue nuestra recepción cuando nos casamos. Hay un video que tenemos aquí en YouTube donde compartimos las fotos de nuestra recepción, nuestra boda que tuvimos. Se los voy a estar dejando en la cajita de descripción. Por si no han visto este video, vayan a ver porque hay muchas fotitos bonitas de ese día. ¡Wow! Chau! 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 Música Esta es la pizza que ordenaron La de pepperoni, jalapeño Piña, creo es la primera vez que pruebo la pizza así con piña A mi papá le gusta la pizza con piña A mi la otra tenía piña, ¿verdad? La otra era hawaiana Yo me como mi pizza con un poquito de aderezo de ranch Y así luego ¿Está bueno? Tú también chiquitita comiendo Está rica con la piña ¿Qué le gusta? Y que le quede ¿Qué sabe de su mamá? ¿Ya vemos? Sí, ¿verdad? Se la tiene que medir Miren, es de enfrente Que se lo mida Ajá, que se lo mida Que no le quede muy apretado Miren, hasta aquí Está bien, ¿verdad? Sí ¿Le gusta? Sí, le gusta Ajá Y luego, miren, el otro Este le va a gustar Miren el color Está bonito Este le va a quedar Miren el color Ajá Este le va a quedar Me gustó este Ajá ¿Qué sabe? ¿Qué papi? ¿Te gusta? Sí Es bien bonito Ajá Le quedó bonito Qué guapa, doña Mica Guau ¿Tienes zapatitos mía, abuelita? Este es el mejor Me queda más alto Más alto ¿Te lo medimos? Está igual No lo mismo No, es que a todo Ahorita se mira así Porque trae todavía La ropa que Trae por abajo Por abajo Se le mira bonito El color Está bonito Este sí le quedó Un poquito más grande Es como Como una cosita Y luego una falda Pero es con vestido Más, pero no más Le agarras por dentro Como le hizo al de usted Un poquitito, ¿verdad? Qué bonito Ajá, poquitito, ¿verdad? Ahorita Hay que hacerlo ahorita No ¿Cuál se va a llevar? El morado, ¿no? Porque este tiene que poseer Sí, sí, sí ¿Le gustó? Está muy grande, ¿no? Sí Sí, mira Sí, sí Sí, sí Tienes que retornar esto Está muy grande Si quieres, se lo cambio Uno más chiquito Es doce Este es doce Y ese es doce Ah, doce ¿Se lo cambio? ¿Cómo me queda? Grande Grande Ayá que se vaya a ver Ella en el espejo Alguien le quedaría Mejor de así Ella es vierga Nueva Tiene un tamaño Que está Tiene un tamaño Largo Oh, no Está ancho si se lo cambio y mañana se pone este para mañana va a ir a la iglesia como de muchacha me necesita ya que la den una peinadita miren cuánto pelo tiene mi abuelita es miren y ella no es de mucha canadá más le decimos que si quiere el permanente con mucho miren mi hermano para su risa está medio chino no quiere mi abuelita como la va a peinar el de aquí tiene clarito ella como ella no tiene como se lo pintaron así como el tuyo ella hacía su color como tu pelo así no era hueco como el de él estuve ahí ante Abelina me pintó el pelo lo trae bien yo te voy a pintar para que vaya bien lista hasta México entonces este se lo voy a cambiar por lo más pequeño está muy grande muy ancho si yo luego lo miré dije no si le va a quedar grande pinte se las pinto como color otro color pero ahorita ajá si quiere yo le tengo rosa rojo color machal este morado que color le gusta le va a pintar las uñas a mi abuelita rosita color rosita no tengo mucho solamente poquito le queda a este como para el vestido esto que es es que es un color más es mate no tiene brillo este rojo le gusta rojo rojo no no le gusta le gusta de este color rosita le enseñaste el morado voy a hacer el french tip este no le gusta no sabe como será este es como el vestido mire como el vestido es de este como o que o que era el que dijo el rosita ese a él le gusta esto oh a él a él a él le gusta ok si si quiere que se los pinte ahí es vamos a pintárselo a mí los cerebro que a él le van a mostrar a otros mire estos aretitos le combina con el vestido con el vestido dale pues nos sentamos acá o allá donde le gusta si quiere si quiere si la mano si le acabo teniendo muchas creo que con este no se me acabaron las bolitas que se usan yo nunca encuentro uno que me quites este si sabes yo lo que hago me pito la uña encima de la otra y luego le pito las uñas igual ahora se las corto ella se las va a hacer todas se las corto no no así oh bueno o ella quiere que las tener las largas se le van a crecer en este como este ajá es que usa más esta mano si se le mira más usado así voy a traer una hueca porque con este no se puede a ver abuelita miren así le quedó sus uñas en color rosita ella quería ese color y así se los puso ya el look le quedaron bonitas dice que me los pinte yo también se los pintamos así a qué a Josué te dice José verdad ajá así me dice mi abuelita todavía José todavía no las uñas no abuelita no así que se quede y miren pinta 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 faltan unos cuantos minutos ya para que sean las 11 de la noche y nosotros ya nos vamos la abuelita se quedó contenta con sus uñas una que otra se le ensució poquito como que se le arruinó pero le dije que voy a venir en tres semanas a arreglárselas para que las traiga bien pintadas y no las traiga así saben mañana nos tenemos que despertar temprano porque vamos a ir a la iglesia y tengo que preparar la ropa de los niños la mía estoy viendo la pelea de Canelo oh sí lo están pasando por Facebook ya para esta hora era que se los hubieran quitado cortado porque alguien nomás lo está pasando con su teléfono y están bien emocionados porque llevan 56 mil personas que los están mirando están más emocionados por las vistas que por la pelea están más emocionados por las vistas que hay ahorita mirándolos que por la pelea qué déjenos los ojos no, yo los tengo yo los tengo ya vamos porque mira ya van a ser las 11 de la noche de aquí a que lleguemos 11 y media de aquí a que nos duermamos 12 de la noche híjole mañana tempranito digo Chami que te mirabas más joven con ese corte de pelo ¿sí? ajá ¿tú qué piensas? mi padre se me mira bien solamente tú es que es que estás bien blanco de aquí donde no estás quemado pues sí porque como tenía el pelo bien oscuro ajá por eso mira por eso se me hace raro eso ¿qué pasa? es que dicen ¿cómo se me mira? ¿se me mira bien o se me mira o se me miraba mejor el otro corte? yo que el otro ahorita va a cerrar el portón a mi sogro le gusta siempre lo siempre cerrar este portón ya en la noche cuando ya nadie más va a entrar miren qué vestido tan hermoso trae ella puesta con sus zapatillas muy bonita que se mira el día de hoy acabamos de salir de la iglesia y ahorita José va a preparar todo para tomarnos unas fotos ese es su corazón de usted y este es mi corazón mío es su corazón de usted y el corazón mío ¿quiere una? oh le dices un pedazote a la abuelita lista mi suegra ya le dije feliz día de las madres gracias ella es como mi segunda mamá gracias y aquí la tía a ella también yo la considero como una mamá gracias sí ¿eh? sí no